Dice, te vi con tu sonrisa modesta, tu cuerpo delicado, fino, sublime. Nunca te había visto y sin embargo ya eras parte de mi vida. Apenas cruzamos palabras y todo fue tan natural como impredecible. Te conocía, me conocías y sin embargo éramos extraños. Conforme la luna avanzó, tu sonrisa fue más espléndida. Conforme el vino recorrió tus entrañas, tu risa se tornó y la daño. Conforme nos despedimos, mis ganas de volverte a ver se hicieron inmensas. Tendré que soportar con el roce de tus labios en mi mejilla hasta la siguiente luna. Y esto es un... voy a hacer convenio, aprovechar que estoy aquí al vivo. Hay un encuentro que se escribió para hoy. Se llama No Money, No Honey. Como cada día jueves, acudiría a su lado. Me sentaría en el mismo lugar. Mis fines de semana habían terminado desde que la conocí. Ella se había convertido en mi todo. Mi corazón palpitaba velozmente cuando estaba junto a ella. Era la mujer perfecta. Linda cara, cuerpo nerviosa. Todo era bello en ella. Incluso cuando se iba, dejaba una estela en su rojo. Qué rico olía. Era como estar parado en un... Era como estar en un prado de flores corriendo hacia ella y ella así. Mis amigos preguntaban por qué ya no salían. Tengo que ahorrar. Ahora ya hay quince doy en las quincenas. Y si no me administro, se lo acaban un día. ¿Por qué ya no vamos al tema de que los jueves se no era costumbre? Desde que ya no vas, ya no salimos. Todas en el carro, yo y mis amigos piobos. Si no salíamos en el carro, no salían. No hay dinero, compa. No hay dinero. Además, el pueblo se siente que la veo. No puedo hacer nada más. Ella ocupa mi tiempo y mi mente. ¿Por qué no comprenden que ya no puedo ser su amigo? Me quitan tiempo que podría pasar pensando en ella. En su frente de ángel, lo carecioso de su caminada. Había perdido un momento de sueldo en mi trabajo. Ya se habías. El gerente es un no amor. Nada le parece. Pero ayer que fui fue diferente. Llegué con confianza. Todo lo había planeado la noche anterior. Nada podría hacer mi plan. Tenía mi plan A y mi plan B. Todo estaba calculado. No podría negarse. Entré. Y me senté en frente. Oiga, don amor. Me quito la molestia. Lo que pasa es que mi vida ha tenido algunos cambios. Hay una chica ya que te dio puesto loco. Es hermosa. Una poderiosa. Y usted sabe por qué poco lleva gastos. Y pues mi salario ya no ajusta. Con trabajo llevo a la quincena. Quisiera ver la posibilidad de que me diera un aumento. No sé. Tienes cuatro mil pesos más a la quincena. Ya tengo bastante tiempo trabajando aquí. Nunca falto y creo que me lo merezco. El pendejo expuso una sonrisa. Ah, qué mierda, mires. Así que quiero lo metí yo. No, pues claro, muy difícil. La situación no está como para darle lo chato de dinero. Además, si contrato algún espíritu recién egresado, me cubra la mitad de lo que usted gana. No cree que me sale más barato hacerle unas faltillas administrativas y darlo de baja. Pero señor, es un empleo modelo, puntual, participativo. ¿Por qué no podría recompensar mi esfuerzo con un aumento? Pues ya le dije, Ramírez, la cosa está difícil. Ya gándele, mejor vaya a su cubículo a trabajar. Y deja de perder el tiempo y hacérmelo perder a mí. Para el cubano, el cabrón me manoteaba y me tornaba mis dedos. Yo no merecía eso. Era el empleo modelo, nunca faltaba. Solo llegué tarde las últimas semanas, pero solo los viernes porque veía a mi ángel esta tarde. ¿Por qué no trataba así? ¿Por qué me dejaban? Eso. Eso es el pedo. ¿Por qué me dejaban? Mire, don Ramón, por favor, no me atuenden los dedos. Yo creo que somos personas racionales y podríamos llegar a una prueba. Mire, que salir con mi chica conlleva gastos, que no puedo saludar con mi alcalde virtual. ¿Racionales? Aquí lo único racional soy yo. Ustedes son animales a mi carne. Y se hace lo que yo digo. Y si le digo que se me da de trabajar, es mejor que lo haga, si no quiere que lo corra y lo saque a patadas. Mire, señor, no se ponga así. De verdad, necesito dinero. Oye, jueves y tengo que verla. Y la quincena es esta mañana. De menos présteme unos tres mil pesitos y se los repongo a la quincena. En serio necesito dinero. Mira, Ramírez, no te aumente una chingada. Menos te presto y mejor empaca tus chivitas porque te melagas. No, no me puedo hacer esto. Ella me espera. Necesito dinero, ya se lo dije. No te presto una chingada. Pero mi chica, por ella necesito dinero. Saqué la costola que llevaba en el pago. Había pertenecido a mi abuelo. Un revólver. Lo último que me quedaba. Había vendido todo. Todo por amor. Mi casa, carro, ropa, todo. Pero se atravesó el jueves y tenía que verla. Y mi maldito patrón no quería dar monumento y menos pestaña. Ahora pues, cargón. Ya te cargó la chingada. Saca la feria que traigas. Ahora lo verás. Quise ser buena onda contigo y le trazaste como basura. Pues ahora te toca a ti, pinche patróncita. Saca la feria ahora, pues. Sacó la serie de la caja fuerte y me miró contra él. Ramírez, esto no se queda así, me dijo, al tiempo que me daba la bolsa. No, no se queda así. Madres, te doy un cachazo en la cabeza. Déjame ver y te va a servir un chipote. Cayó desmayado. Respiré profundo. Ya tenía la feria. Caminé por la piscina pensando cómo hacerle para salir sin problemas. Chance y hasta conservaba mi trabajo si lo ponía bien. Me senté en su escritorio. Me serví un coñac. Este cabrón tenía buenos gustos. Subí los pies al escritorio y me puse a pensar qué chingados hacer. Arqué los pies y vi el periódico helado. Igual si despego mi mente, pensaré con más claridad. Me he hecho tres lucidramas de la sección de entretenimientos. Y cuando me había decidido qué hacer, uno de los encarazados de policía me llamó a mi intención. Incendio, bar, obra vida de diez bailarines y veinte civiles. Comencé a leer la nota. Era ahí el lugar donde niña trabajaba. La nota decía que una explosión de un tanque estacionario había comenzado el fuego y nadie logró estomar. Estaba en shock. Este cabrón había tenido la culpa. Mi patrón. Comencé a patear y a gritarle. Es tu culpa, cabrón. Es tu culpa. Si desde la otra vez me hubiera dado el momento, no pude haberse todo de trabajar. Ella era la única que me comprendía. Me escuchaba. Tomábamos. Se sentaba en mis piernas. Me decía que me quería. ¡Qué madre, cabrón! ¡Ya no está enamorando! Tomé el revólver y lo apunté a su calazo. ¡Mírame, cabrón! ¡Mírame! Porque vas a correr la misma suerte que mi ángel. ¡Te vas a morir! Jalé el gatillo. El estado no se escuchó en todo el edificio. La secretaria entró corriendo a la oficina. ¡Ramírez! ¿Qué hizo? Dice usted. Me la cobré. Por lo que este cabrón hizo mi ángelito. Ahora me voy a acompañarla. Mente el cañón del revólver en mi boca. ¡Mire, mire! No sea tonto. Hay mucho por qué vivir. ¡Fálmese! Verá que todo se arregla. Comenzó a acercarse a mí. Saqué el revólver de mi boca y pique. ¡Nada! ¿Qué se va a arreglar? Ella está muerta. Y este cabrón también. Nunca tuve nadie que me quisiera hasta que la conocí. Ella iba a cambiar. Por mí se salía de ese lugar y viviríamos juntos. Solo necesitaba más dinero. Y este cabrón me lo dio. ¿Qué hacía, Lupita? Me hagan que este cabrón trunca la infelicidad. ¿Y ahora qué? Ella está muerta. ¿Qué voy a hacer? A ver, dígame. ¿Qué hago? Mire, cálmese. La verdad es que todo se arregla. No, usted no sabe lo que es perder a su ser amado. Yo no voy a tener que desnudarse más. Ya no me moriría de celos todos los jueves al ver como se te comían con la mirada. No soportaría más el verle los brazos de otros cabrones. Sería solo mía. Estaría completo. Solo necesitaba el dinero. Lupita, yo creo que es mejor que se vaya. No, me contestó. No haga eso. Mire, Ramírez. Yo sé lo que le digo. No hay estupideces. Quién se lo mejor. Está bien, Lupita. Está bien. Llame a la policía. Me entregaré. Órale. Agarra el teléfono y llame. Llame a la pistola y lo hago. No, lo que ande. Llámele. Que si no, sí me lo oye el tío. Caminó hacia atrás hasta llegar al escritorio sin dejar de verme a los ojos. Al momento que me perdió la vista para marcar, escuchó un estruendo. Carne, sesos, sangre, la mañana. Bueno, emergencia. Bueno, bueno. 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 Bueno.